No sé para qué volviste, si yo empecé a olvidar No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves, es mejor no hablar Qué pena me da saber que el final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción, la vuelta es por mi cara Y hace tanto que te extraña, mi samba para olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida era cual contigo Contigo, mi amor, contigo Mi madre me hace recordar Mis manos ya sobrevaron ¡Gracias! Tú hay Wanticiones Porque tú qué vendữ Y aquí hay cuarto en ese направo También olvidarme vos Que pena me da saber que al final Este amor ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y se ha cerrado que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba para olvidar Mi samba para olvidar Mi samba para olvidar Mi samba para olvidar